Música Deja paso a la habilidad sarcástica del niño güey Acción Sánchez es quien está al frente de la banda Jorge Gascon me controla desde fuera para que todo esté en su sitio Esto sería como mi canción antimaterialismo Cucha, dice Ahora que pillo, no brilla mi bolsillo Verano 2003, welcome to planeta paquetillo Tengo un poco de polen y un librillo Algo sencillo, aquí patina el estribillo Solo serás más rapper que yo cuando te patrocine en calzoncillo Pero pa' entonces ya tendré colmillo Saldré al pasillo a limpiarme el culo con la ropa Sabiendo que aquí nos medimos por la peste de la boca Por la mañana toca, visita el roca Y humeante entre mis labios el primero de bellota Entre mis manos tengo la hip hop nation hermano Así cagar es mucho más sano Y mi almohrano me salen lombrices del ano Escriben con sangre en el bate el nombre de Pina Montano Chuma, solo lo digo pa' que os jodan os piquéis Tu barrio mola, pero tu grupo es una mierda, ok Me siento un rey al que el culo les cuece Cago mostaza o algo que se le parece No puede ser Y tu cara entre los peces Y pensé Es o no, es nota ese La gente con el dinero se crece Pide más de lo que se merece Te odio dos o tres veces por imbécil Aquí cada rapero hace sus números Sus cálculos, su hipótesis, su tesis Sus carreras cortas como un taxi Te doy dos millones de adelantos de royalties Si te tiras en el área y me provocas un penalti Así él en sí ya se contento Cuando ve que mide en su talento regido un tanto por ciento Después llegan los llantos, lloro y lamento No vino nadie a mi concierto en sí Cuánto lo siento Ahora lloras porque el status se lo curra Y conciertos de SPDK rebosan de b-boys con gorras Os cambio todo vuestro dinero y ganas de fama Por una mañana en el bate fumando rama Te cambio mis patas de gallo por tus canas Y el estrés de ver al hip hop desangrado en la cama ¿Qué tal te encuentras hoy, Cleopatra? Te canto un rap de amor al puro estilo Frank Sinatra Que yo ya he sido Humphrey Boga y Maldon Brando En busca del placer absoluto, fumar cagando Hay humo en esta habitación No se va soplando, así que tú primero campeón El mundo me parece un sitio extraño Por eso me paso la vida encerrado en el baño Hay luz en esta canción No se apaga soplando, así que tú primero campeón El mundo me parece un sitio extraño Por eso me paso la vida encerrado en el baño El secreto por el cual no me hago viejo Es que dejo mis complejos en los azulejos Si hay humo siempre os veo de lejos y borroso Especial dedicación pa' todos los envidiosos Te miro mientras tú miras a tu vecino Y él cree que lo admira Sin saber que le estás robando las plantas de sativa Yo soy tu cámara oculta en Sevilla Donde muchos pa' chupárselas se quitan las costillas Cantate un cara al sol por los raperos nazis Que quieren pegarle a un chaval por algo que dijo en su masi Libertades, depresiones, se convierten en prisiones Vigila, pon los funcionarios más cabrones Escuché tiritos en tus canciones Se cayó mi caca albate salpicando mis cojones Gotas de lluvia dorada caen en tu fachada Y tú con esa cara, ¿quieres pillar una calada? Soy feliz con nada, no te lo traga No preguntes bien, continúa Si no, ¿quién coño empezó esta saga? Te voy a hacer una larga SFDK son dos mierdas, ¿vale? El sato más que loca Lo que pasa es que en el 2003 La gente tiene muchas ganas de coger Y cuando montan un concierto o graba un LP Nos llaman Porque saben que este dúo tiene ganas Y atraen a la pasta Igual que a las moscas O es que no te cojas Hay humo en esta habitación No se va soplando Así que tú primero campeón El mundo me parece un sitio extraño Por eso me paso la vida encerrado en el baño Hay luz en esta canción No se apaga soplando Así que tú primero campeón El mundo me parece un sitio extraño Por eso me paso la vida encerrado en el baño Huma cagando Huma cagando Huma cagando Huma cagando Huma cagando Huma cagando Ahí lo llevo ahí yo Suegraba Huma cagando Eso me te cae con un guillo a hierro No ¡Gracias!